Hola amigos de YouTube, aquí estoy filmando este video con el Samsung Galaxy S3 para que vean la calidad, como es Mira, estoy filmando, esto es mi oficina, ahí tengo mi iPhone, 4S, mi iPad, este, new iPad Aquí tengo este, el MacBook de 15 pulgadas, la nueva que acaba de salir, pero no es Retina, es el normal Aquí está mi iMac, aquí está otro MacBook Pro de 13 pulgadas, aquí está mi micrófono, el teléfono, mis discos duros Aquí está mi tele, mi Xbox, mi Playstation 3 Ok, vamos a voltear para acá, a ver, aquí está mi, mi este, piezvita, unas cajas aquí Ok, y a ver, que más les puedo enseñar, ah, acá abajo está el Diablo 3, conexión limitada Aquí está el teclado, aquí está la caja del Samsung Galaxy S3 Ahí está la grabadora para grabar y para subir los gameplays a YouTube Y pues ahí está, y mi micrófono, verdad Y mis modems y todo eso Ok, gracias por ver mis videos y suscríbete, porfas Gracias a todos los que me siguen Bye